Lisandro Díaz Se prepara el pitcher Miento Pau Se prepara el pitcher Se viene el sediento Para el centro De nuevo Se prepara el alzador Pau hacia atrás Lisandro Díaz Bateando Ayudao El empate en primera Se prepara de nuevo Juegos De nuevo Se prepara el surdo El lanzamiento Pero yo pensaba que Ángel no había venido a jugar, viene con la camiseta y viene de brujo en viento. Se prepara de nuevo. ¡A fondo! ¡Parece con los estrales! ¡Tácalo, tácalo! ¡Parece con los estrales! ¡Parece con los estrales! Se prepara de nuevo El lanzaclisto La boca de segunda vez La boca de Rasbí Atene el segundo a Rasbí Por esto vao A ley de un lado Para tener que ganar este partido Al bate Edwin Pérez La llave en 6 Se prepara el piche La boca de Rasbí La boca de gente Y se quedó La batalla Con el bajadora Para terminar el juego Victoria para Teleres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!